Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Maranata volverá, su gloria en las nubes viveremos, Maranata el vendrá, volverá, Maranata. Maranata se ven dos y hasta tres sones en diferentes partes del mundo. Televisoras, reporteros, astrónomos y científicos han aceptado estas apariciones que les llaman fenómenos raros o extraños en el espacio, pero no llegando a la conclusión cuál es el motivo que los provoca. ¿Serán estas las señales del cielo del fin de los tiempos? ¿Cualquier fenómeno celeste real que se presente ante la vista de nuestros ojos o de los lentes de la NASA, como el recién visto en los cielos, en la China y en otros países en el mundo, nos está indicando que algo trascendente se aproxima a nuestro planeta? Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro cuarto programa de su serie profética Maranata. Quiero empezar dando gracias a Dios por toda la gente que nos ha estado siguiendo por televisión, radio e internet. Vamos a comenzar con nuestro cuarto programa y ya hemos visto varias profecías y nuestro objetivo es llegar a más de 200 para que se dé cuenta que el Señor Jesucristo ya está a las puertas. Este va a ser un programa muy intenso. Hoy va a haber un bombardeo de preguntas ya que nos han llegado de diferentes medios y hoy las vamos a responder. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y que lo mejor va a empezar, de ser llevados y trasladados a las nubes para nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador. Respecto a la aparición o ser captados varios soles en diferentes partes de la tierra, los científicos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es una refracción óptica, otros que es un espejismo y otros van dando otras explicaciones para encontrar una respuesta a esta causa. Pero para nosotros los que estudiamos la palabra de Dios es el cumplimiento de esta profecía, porque la palabra nos dice en Lucas 21.25 y habrá señales en el sol y también en Lucas 21.11 y habrá grandes señales del cielo. Si es una refracción óptica, si es un espejismo, ese problema ya no nos encunde. Lo importante es que se están viendo estas señales. ¿Qué tanto influye en las profecías del sol y las señales del cielo con lo que sucede en Israel? Definitivamente en todo. ¿Por qué? Porque Israel es el centro del reloj profético de Dios. La palabra nos ha dejado en Zacarías 12.3 que Jerusalén será en el tiempo del fin, que es lo que estamos viviendo hoy. Será la piedra pesada que traerá destrucción a todas las naciones que se la carguen. Y dice, bien pues, que todas, y si es todas, es el mundo entero que se va a cargar esa piedra. Por lo tanto, todas las naciones van a ser despedazadas. Porque todas, a través de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, está presionando a Israel a dividir su tierra, que fue heredada divinamente por pacto sempiterno. Como dice el Salmo 105, del versículo 8 al 11, o Primera de Crónicas, capítulo 16, del versículo 15 al 19. Jerusalén es parte de la tierra de Canaán, te lo dice Ezequiel 16.3. Estos efectos del sol van a influir y van a afectar a todas las naciones y a todos sus habitantes. Cuanto más presionen a Israel, obviamente los efectos van a ser más contundentes, no nada más en el sol, sino en todas las áreas como terremotos, hambres, pestes, cambio climático, maldad y disturbios en todo el mundo. Y un avance lo da Apocalipsis 6.3 y 4, cuando se quite la paz en el mundo entero y se maten unos a otros, cuando entre el segundo caballo con el segundo jinete del Apocalipsis. ¿Qué relación hay en lo que está pasando en el sol con lo que dice Apocalipsis 16.8? ¿Y qué consecuencias traerá sobre los hombres? Apocalipsis 16.8 nos dice la palabra que el calor va a ser tan intenso que los hombres se van a quemar. Hoy los efectos del sol son sólo principio de dolores. Lo peor está por venir en la gran tribulación. Este escenario de Apocalipsis 16.8 obviamente va a ser en el periodo de la semana 70. Actualmente ya vemos calores extremos en diferentes lugares con temperaturas de 40 o hasta 50 grados centígrados. Por lo tanto, esto va a ir incrementando. Hasta llegar a ser insoportable, pero su punto máximo va a ser en la gran tribulación. Cuando la magnetósfera, como la capa de ozono, estén completamente destruidas y no tenga ninguna protección la tierra ni sus habitantes, entonces el sol va a quemar a los hombres. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál ha sido la razón o el motivo por el cual el sol ha comenzado a hacer explosiones de gran magnitud? De acuerdo a los científicos, han descubierto que cada 11 años tiene un ciclo. Y de acuerdo a la tecnología y a la ciencia que ha avanzado, como dice Daniel 12.4, obviamente van teniendo más recursos y más información y conocimientos para saber cómo se está comportando el sol. A mí lo que me impacta, ven que el sol va hacia una explosión grande. Traigo un video donde programas de televisión dicen que una cosa es segura, que viene una tormenta solar. Muy atentos porque en solo unos meses podríamos sufrir una tormenta perfecta, una tormenta solar. La última fue en el año 1895. Los expertos han detectado un aumento de la actividad solar y temen que pueda afectar a las comunicaciones de toda la Tierra. Satélites, teléfonos, ordenadores... Satélites que dejan de funcionar, comunicaciones por radio interrumpidas y nuestra moderna red eléctrica destruida, no es ciencia ficción, podrían ser las consecuencias de una gran tormenta solar. Esto ocurre de vez en cuando de un modo aleatorio en el sol, pero cada 11 años hay más actividad. Los científicos han descubierto que el astro rey está despertando y podría descargar su ira en solo unos meses. La llaman la tormenta perfecta y supondría una carga electromagnética. La última gran tormenta solar se produjo en 1895. Los cables de telégrafo, única tecnología que empezaba a funcionar, sufrieron cortocircuitos. Ahora las consecuencias serían otras. Es imposible conocer su intensidad, pero lo que es seguro es que una gran tormenta se avecina. Pero lo que es seguro es que una gran tormenta se avecina. Aquí tengo una pregunta que nos llegó, Raúl. ¿Será que el sol también se está muriendo? ¿Acaso el sol explotará al grado de desaparecer la humanidad? Primer aspecto, yo diría que el sol está agonizando, de acuerdo a la palabra de Dios. Fue el 2.31 y Hechos 2.20 nos dice claramente que el sol va a quedar en tinieblas. Obviamente esto lo va a provocar una gran explosión que va a tener el sol. Cuando explote el sol, por supuesto, los efectos van a ser catastróficos. Va a ser tan fuerte que se van a traer las estrellas del cielo y se van a impactar ante la tierra, como dice Apocalipsis 6.13. Como la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Así van a caer las estrellas del cielo. Tan es así que va a haber un gran terremoto, como lo dice Apocalipsis 6.12. Yo tengo una pregunta que se va a identificar con muchos de los que nos siguen. ¿Qué esperanza puede tener el hombre en estos tiempos de calamidad? Tenemos una esperanza en Cristo. Cristo tiene lo mejor para nosotros que son moradas celestiales. Filipenses 3.20 y 21 nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, nosotros tenemos esa esperanza que vamos a estar con Él por siempre en los cielos, en su reino celestial. Amén. ¿Habrá una mano poderosa entonces que pueda librarnos? Claro, se llama Jesucristo. Ok, aquí tengo otra pregunta que nos está llegando Raúl. Es muy interesante y me llamó mucho la atención. Y dice así. ¿Han entrado peligrosos meteoros a nuestro sistema solar? ¿Las explosiones del Sol pueden cambiar de ruta y tomar dirección hacia nuestro planeta? Seguro, si esa onda expansiva es potente, moverá de su trayectoria a este asteroide y lo impulsará hacia la Tierra. Una descripción de un escenario similar a la pregunta que haces viene en Apocalipsis 8.10 y versículo 11, cuando la palabra de Dios nos describe que una estrella del cielo va a caer en la Tierra y su nombre es Ajenjo. También Apocalipsis 6.14 nos da una ilustración de lo que podría ser una onda expansiva grande del Sol, cuando el cielo se desvanezca como un pergamino que se enrolla. A la magnitud de esta onda expansiva, seguro que todo asteroide, estrella o cometa que esté cerca a la Tierra, lo va a impulsar, como dice Apocalipsis 6.13, para que caigan sobre la Tierra. Bueno, aquí Raúl tengo otra pregunta, ¿acaso el Sol puede afectar la producción de los alimentos? No solo ya está afectando a la producción de los alimentos, ya se puede ver en su influencia que tiene en el cambio climático, y esto trae un desabasto de alimentos, y al haber desabasto de alimentos hay carestía, y al haber carestía hay más hambres. Y aquí se cumple la mortandad de aves y peces del mar, como lo describe la Palabra de Dios. Recordemos que la Biblia habla que el ser humano también va a sufrir estas consecuencias. Oseas 4.3 y Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hoy la alarma nos las ha dado los animales. Esa mortandad con que ha empezado este 2011, que ha ocurrido en diferentes partes del mundo, es para ponerse a pensar, y eso que no se ha destruido aún, la capa de ozono como la magnetósfera, como dice la Palabra en Isaías 25.7. ¿Qué será cuando estén completamente destruidas, y ya la Tierra no tenga un escudo de protección? Entonces se cumplirá lo que dicen Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 3, que también el hombre será parte de esa mortandad en el periodo de la Gran Tribulación. El Sol produce rayos X, ultravioleta y gamma, pero quiero que ponga mucha atención a esta explicación de este científico, donde declara que los rayos gamma son mortales. Ahora entenderemos por qué hay un número mayor de cáncer en la piel. Y los elementos con la radiación de frecuencia más elevada son los rayos gamma. Los rayos gamma son mortales. Su poder es tal que pueden romper enlaces moleculares. Pueden provocar cáncer en una célula. Generan tal cantidad de daños que acaban por destruir el tejido. Un científico alertándonos, y en un canal de renombre y prestigiado lo transmita, se necesita estar ciego para no darse cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuál ha sido la razón o el motivo por el cual el Sol ha comenzado a hacer explosiones de gran magnitud? De acuerdo a los científicos, han llegado a la conclusión que este ciclo solar número 24 que estamos viviendo, será uno de los más intensos. Cuenta el cumplimiento exacto de la palabra. Los científicos están pronosticando, y ven un futuro, en el próximo ciclo solar del Sol número 25, que el Sol entrará a una etapa de invernación, donde estará pasivo, donde no tendrá tormentas. Y esto nos está indicando que es lo que describe Joel 2.31 y Hechos 2.20, donde dice que el Sol quedará en tinieblas. Esto quiere decir que estará muerto. Es más, para que a usted no le quede la menor duda, de que estamos viviendo los últimos tiempos, y que ya no hay más tiempo, de este ciclo solar número 24, donde el Sol tendrá sus últimos días, y que de acuerdo a la palabra de Dios, marcaría la señal para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, después de la gran tribulación. Cuando el Sol se oscurezca, y la luna ya no dé su resplandor, cuando las potencias de los cielos serán conmovidas, nos está indicando el tiempo del fin. Mateo 24, versículo 29. Órale, que los medios de comunicación de noticieros, que en breve tiempo ocurrirá, es como para ponernos a pensar que ahora, más que nunca necesitamos un Señor y Salvador para nuestras vidas, que es Jesucristo. A todos nuestros amigos que aún no se han contestado sus preguntas, los invitamos a que siga pendiente, en nuestra programación de 50 capítulos de esta serie profética, Maranata. Yo quiero, antes de despedirnos Pepe, si me permites, quiero invitar a tu auditorio, a que el día de hoy, si no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, repita esta oración, y le diga, Señor Jesucristo, el día de hoy me rindo a ti, te invito que entres a mi corazón, porque desde hoy te declaro, mi Señor y Salvador, te doy gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, gracias porque limpias mis pecados, me arrepiento de ellos, y desde hoy toma control de mi vida, escribe por favor mi nombre en el libro de la vida, y desde hoy eres tú, mi Señor y Salvador. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Maranata, Viene Jesús otra vez Maranata, Maranata